Más temas. La Catedral de Santander ha acogido la ordenación presbiteral de Raúl Clemente, un joven de 49 años. Una celebración presidida por el Obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monge, encargado de ordenar a este bilbaoino como nuevo sacerdote para la diócesis de Santander. Un acontecimiento de relevancia para toda la diócesis y en especial para las parroquias del Valle de Polaciones, donde será enviado como primer destino. Un domingo que permanecerá para siempre en su memoria y que ha vivido con mucha tranquilidad. Porque como no tenía planificada gran cosa, simplemente ha habido la sorpresa de la gente que de repente ha venido, gente que no te esperas, gente que piensas que no, pero que al final te da la sorpresa. Pero lo he vivido con bastante tranquilidad, la verdad. Un día de alegría para la diócesis durante la celebración. El Obispo, Monseñor Manuel Sánchez Monge, ha invitado en la homilía que cuando se acerquen a él descubran la misericordia de Dios. Cada ordenación es una alegría grande para el Obispo y para los sacerdotes. Tienen uno más en el permiterio y para los fieles, porque tienen un hermano sacerdote que les pueda atender y prestar los servicios sacerdotales y sobre todo ser el buen pastor que acompaña a sus ovejas y que les alimenta con la palabra de Dios y con los sacramentos.